La Universidad Europea ha organizado el Foro de Empleabilidad y Emprendimiento Youth and Jobs, en el que ha contado con la ilustre presencia del señor don Ernesto Cedillo, consejero presidencial de LORIT International Universities. También expresidente de México y director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, que impartió la conferencia consideraciones en torno al creciente reto de la gobernabilidad global.